En el marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el Consejo Estatal de Población, junto con el Sector Salud y el Sistema Estatal DIP, realizan diversas actividades con el objetivo de disminuir el índice de embarazos en jóvenes. La titular de COESPO, Belén Vega Aguatzin, informó que durante esta semana se realizaron visitas a los municipios de Mazatecosco, San Pablo del Monte, Alzayanca y Tetla, donde se ofrecieron pláticas y talleres informativos dirigidos a adolescentes. Ya hay un avance, por decirlo así, de esta tasa, que ya la hemos bajado, con respecto al 2019, que estábamos en un 72%, lo hemos bajado al 48%, que es un gran logro que lleva el Estado. Y decir también que estamos trabajando de tal manera con la Secretaría de Gobierno para que ya se puedan conformar en los ayuntamientos tres grupos que son muy importantes para el control de varios de los sistemas que estamos trabajando. Entre ellos son la integración de los consejos municipales de población, lo que va a ser las hipinas municipales y los grupos municipales para la prevención del embarazo adolescente. De igual forma, la funcionaria remarcó la importancia de atender el problema de los embarazos en niñas de 10 a 14 años. No hemos bajado de 100 menores de 10 a 14 años, esto porque se han detectado diversas situaciones que afortunadamente a través del grupo, como ya se está, bueno ya se ha hecho andar la ruta NAME, que es la atención a niñas, adolescentes, madres embarazadas, en donde a ellas se les da un tratamiento especializado. Yo lo quiero llamar así porque con ellas se persigue, en todo caso, se persigue con ellas un delito. Asimismo, la titular del COESPO mencionó que se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para combatir los delitos relacionados con la violencia sexual y garantizar que los responsables sean castigados. Para Colas y Noticias, Edith López.